...en 30 para unos 6 o 7 minutitos de descanso y otra vez, pero al final también hay cosas buenas que rescatar, ¿no? Estamos mostrando poco a poco lo que pretendemos y digo, pero también es muy difícil sacar una buena, darte una muy buena conclusión de lo que estamos haciendo. Sí, 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 me empieza a gustar, empiezo a entender dónde les puede sacar el mejor provecho, dónde pueden funcionar mejor, no te voy a negar que al segundo tiempo donde juega 9 que conocen cómo jugamos, se ve un poquito mejor que el otro, que el otro fue al revés, jugaron 2 y 9 nuevos, entonces, pero poco a poco nos iremos mejorando para llegar al día 18 de julio, que es con mi salto. ¿Cómo jugaste? ...en 30 minutos, metí a los chiquitos, a Kevin, a Neil, a Gini, que también les dando, ¿qué se llama? Y entonces les dando juego y luego, bueno, en el otro partido jugó, y echó Hugo con el otro equipo, luego jugó Edgar, jugó Corral, jugó Osorio, jugó el Negro Martínez, y a ser Camilo, William, Osuna, Danilo, Guastavino y Ricardo. Y luego también ya al segundo tiempo, nos vinieron a ocupar a los chiquitos, a Kevin y a mí, a Orbelín, y a los últimos 15 minutos. ¿Estás a su pecho? Sí, ahí vamos, 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 digo, o sea, a su pecho nunca estás, ¿no? Tú quisieras que el, un poquitioso, yo diría, a morrer un poquito más, yo ritmo que nosotros, un poquito más suelto, pero digo, es parte de que es el primer partido, yo tenía pecado jugar 45 minutos, 45 minutos, pero bueno, ahí me puse de acuerdo con el compromiso para jugar dos tiempos de celta dividido en 30-30, ¿no? Pero creo que, creo que nos viene bien y hay cosas importantes, siempre hay mucho que mejorar. ¿Cuánto tiempo ya tienes en el otro equipo? Mira, yo creo que una semana antes de, que sería por ahí cuando juguemos contra Lebrijes, ya poder estar el equipo más rodado, más dinámico, más de lo que estamos buscando, pero ahí yo creo que también ocuparemos un equipo, luego voy a Toluca, voy a tener 45 minutos, 45 minutos, luego ya vengo contra Zapriza, otros 45, 45, y ya lo que es el torneo de Zacatecas, ya jugará un equipo 90 minutos y el otro equipo 90 minutos para allá, la otra semana ya acercaron mucho a lo que va a ser la competencia. ¿Están cumpliendo tu competencia? Sí, sí, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos sacando tanto en el aspecto, ayer todavía trabajamos doble, en la mañana un poco en la cancha, luego también la cancha está mojada, el pastel está un poquito pangosa, pero digo, bueno, son los inconvenientes que hay de repente en las canchas, pero creo que vamos bien dentro de lo que hemos planeado. ¿Esta placer está listo para representar tu grupo 90? Yo digo que sí, al final sí, porque estamos teniendo 30 jugadores, contando con la gente joven de tu 20, de tu, de la segunda edición donde tenemos, yo creo que en ese aspecto no tenemos, que después vienen las consecuencias de las elecciones, en las elecciones, bueno, esperemos que eso no nos afecte mucho para poder rendir en la elección. ¿Tienes más o menos la idea de tu 11 final? Pues aquí lo empiezas, empiezas, digo, en mi primer partido, yo puse un 11 donde creo que ahí te lo tienes en tu cabeza, donde puedas funcionar, pero bueno, después de, como vayamos mejorando en los partidos que tenemos, ahí iremos más o menos, así, ojalá y no le pueda cambiar, porque si le tengo que cambiar, o sea, tenemos las mismas posibilidades. ¿Tú ni mira, hasta que como la tendrías, ya es un salido que está más o menos, ¿no? Sí, yo conforme vaya avanzando el torneo, yo creo que la iremos modificando, la iremos mejorando, tener mejor punch, tener mejores cosas, para que nos permitan tener más jugadas ofensivas. Nacho, obviamente el tema de la elección mexicana, ¿cómo ves? Aplausos, ahora sí que son puros aplausos, la da mi respeto, la da porque han puesto lo que se tiene que poner para jugar al fútbol, y después creo que también en el nivel futbolístico están haciendo bien las cosas, creo que es aplaudible lo que está haciendo la selección mexicana, y ojalá sean ellos los que rompan ese llegar a ese quinto partido, y lo único que nos queda es que sean lo mejor y que las cosas salgan como Miguel lo preferido. ¿Qué es lo que les ha resultado? Yo creo la gran actitud del equipo, todos corren, todos luchan, muchas veces hay el que tiene que atacar, ataca con mucha adición, y el que tiene que venir a defender, que casi la mayoría de todos juegan, ¿no? Hay muchas veces, el equipo se ha, de repente cuando tiene que venir atrás, lo hace bien, se defiende muy bien, y cuando contraataca, contraataca con bastante velocidad. De respeto, yo creo que nadie de nosotros de que estamos aquí podemos negar lo que es Holanda, futbolísticamente, lo que es, lo que genera ofensivamente, pero bueno, es un partido de 90 minutos, y esperemos que México haga muy bien las cosas para que estemos en ese mentado quinto partido, que en tantas ganas todos le tenemos. Mientras, son 90 minutos, hay posibilidades, y si es de 1-0, pues de 1-0 el chiste es, creo que mandarle buenas vibras a la selección, a Miguel, y la verdad que es padre ver a una selección que se brinda al máximo. ¿Y tu análisis? ¿Cómo se le podría ganar ahora? Y Juan Antonio tendría una forma de pensar, pero que al final, que decís, es el fiojo, obviamente es el que va a decidir, y lo que decís, el fiojo lo tenemos que apoyar todos. Digo, creo que es padre, uno sale a la calle y ve ese buen ánimo, esa buena vibra, y esperemos que Dios quiera y de verdad estamos en ese tiempo. Gracias, se estén bien, hasta luego. Gracias, no, váyanse, váyanse. Gracias, no, váyanse, váyanse, váyanse.